¿Quieres saber por qué esta chica no puede pagar? ¿Recuerdas cuando estaba sentada frente a un ordenador con su tarjeta en la mano? Estaba haciendo una compra por internet utilizando un ordenador de uso público en la biblioteca. Ahora, mira lo que ha pasado cuando ella se ha ido. El chico que se acerca aprovecha que ya ha metido los datos de su tarjeta para hacer la compra y dejarlas sin dinero, así que ahora ella no tiene con qué pagar. Nunca debes hacer compras por internet en sitios públicos, con máquinas que no sean tuyas. En los ordenadores públicos puede haber malware, es decir, programas malignos que buscan dañar un ordenador o sistema de información. Si no tienes más remedio que utilizar un ordenador público, aquí tienes algunos trucos para evitar que te roben información. Si tienes que entrar en tu correo electrónico, puedes crear uno temporal con una contraseña robusta y redireccionar los correos. También puedes hacer uso de la verificación en dos pasos. Con esto, te llega un código al móvil para que lo introduzcas en la web. En redes sociales, para empezar, intenta evitar entrar en ellas, ya que contienen demasiada información personal. Si necesitas entrar, consulta sus opciones de seguridad para protegerte todo lo que puedas. Y haz uso de la verificación en dos pasos de la que hemos hablado anteriormente. Además de esto, no accedas al banco, no introduzcas datos bancarios de salud o el DNI, cierra sesión siempre, no guardes nunca tus credenciales, navega en modo incógnito, usa teclados virtuales si tienes que introducir contraseñas para evitar keyloggers, estos son programas que guardan lo que escribes, no conectes USBs o discos duros externos, ya que pueden robar la información que hay adentro, y no descuides el equipo con el que estás trabajando. Esperamos que estos trucos te sean de ayuda.